¡Ay, no puede ser, Charis! Tengo la nariz muy, muy roja como el reno. ¿Como el reno? ¿Como el reno? ¿Como cuál reno? Oh, Ashley, ¿tú qué piensas? ¡Ay, ella está enferma! ¡No puede hablar! ¡Ya sé! Le voy a hablar a Michelle. ¡Michelle! ¡Michelle! ¿Qué pasó? ¡Ah, ya sé! Quiere saber del reno que están hablando, ¿verdad? ¡Eh, yo también quiero saber quién es él! ¡Amigo Mike! ¡Amigo Mike! ¡Ay, qué pasó, niñas! ¿Qué pasó? ¡Ya sé! El dilema que traen todos, todos aquí. ¿Quieren saber quién es el reno, verdad? Más fuerte. ¿Quieren saber quién es el reno? ¡Sí! Bueno, pues ahorita les vamos a enseñar la historia de Rodolfo el reno. ¡Vamos, córranle, córranle! Era Rodolfo el reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y el pobre de Rodolfo No podía ser feliz Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Mirando del rineo Por Rodolfo sensación Y desde aquel momento Todo el mundo lo aplaudió Todo el mundo lo aplaudió Todo el mundo lo aplaudió ¡Ay, entonces Rodolfo, ¿eh? El que tiene la nariz roja como un marzano ¡Qué rico! Es una manzana ¡Ay, pero esa manzana no se come!